Yo soy Daniel y aquí tenemos la Vuelta Ciclista a la Juancelada, el camino que tenemos en el pueblo, que han llegado el último sprint sofocaditos. ¡Vamos! 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 Mira, somos una peña que amos de gitanicos que venden melones y sandías y por las tardes nos joden toda la siesta. ¡Ali, roba el poleno! ¡Vamos! ¡Cantía! ¡Ala,ubsa! Van por todos lados, van por todos lados. Las abuelicas nos vienen, nos piden melones, cocotones y de todo. Por eso venimos a esas horas. ¡Vamos! 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 ¡Ali, roba el poleno! Y nos hemos displazado de programa de fiestas porque primero vimos de calendario y dijimos y si nos displazamos de programa de fiestas y lo vimos muy guay y además para el pueblo pues está chulo ver esto porque no es una cosa común. Hemos venido aquí a visitar la fiesta de Dariño porque me han dicho que son muy católicas y nos hemos venido a poner muy católicos. Al azar, hemos cogido cuatro romanos al azar, los primeros que nos han pillado y hemos venido aquí a disfrazarnos y a pasarlo bien en la fiesta de Dariño, los pachicos buenos. El hermano mayor, el hermano pequeño y la niña, a la vuelta. Nos vamos con los pequeñajos y nos van para adelante. Venga, un abrazo muy fuerte a todos los payos de la Cañada Real. Al final es disfrutar, pasarlo bien. Los chiquillos se la han pasado bien, o sea que ya está. Encima es la primera vez que nos disfrutamos para las carrezas, o sea que, bueno, la ilusión es lo que cuesta. Este año estamos un poco, bueno, muy ocupados, ya habéis visto la cantidad de niños que hay, pues era lo más sencillo. Cada uno en su casa podía preparar individualmente el disfraz y luego lo conjuntábamos todos. Yo creo que sí, la verdad que la actuación del incule siempre gusta bastante y nosotros lo hacemos para eso, para pasárnoslo bien nosotros primero, ahora que tenemos peques para ellos y luego para el resto del pueblo. Bien, ya esta mañana a las 12 de la mañana con el chupinazo, con toda la gente joven allí brincando, la fiesta de la espuma, ahora con las carrozas, como habéis visto, mucha participación, muy originales, muy trabajadas las carrozas. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Que la gente participe, que disfruten y en eso estamos. Que haya actos para todo tipo de gente, para niños pequeños, para gente de la edad, para gente mayor, un poco de todo. No es lo que siempre intentamos y lo que esperamos es que sea un éxito de participación como está siendo estos días.